Saludos y muy buenos días para todos ustedes mis queridos viajeros. Bienvenidos a una entrega más de Viajando con Peter. ¿Cómo están todos ustedes mi viajero en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a vivir la experiencia de cómo es una forma de hacer dinero aquí en los Estados Unidos. Ahora mismo, como ustedes saben, estamos en el Bronx, en Nueva York. Vamos a hacer Uber Eats, señores. Y para todas las personas que me empezaron a seguir después que yo publiqué el video del scooter eléctrico que tengo. Este video se lo voy a dedicar a ellos y a unos futuros suscriptores que vengan a través de este video. Así es que de verdad, muchísimas gracias a todo el que se ha suscrito. Y ya pasamos de los 500, señores. Estoy súper emocionado ya que llegamos a la mitad de lo que son los mil suscriptores que necesito para poder monetizar el video. Así es que sin más preámbulo, vamos al intro mi gente. Así es que, chao. Bueno mi gente, vamos a abrir la aplicación de Uber Eats. Vamos a darle a iniciar sección. No va a dar error porque ahora usted debe de tirarse una foto. Dame un segundo. Con la mascarilla. Y aceptar que tiene desinfectante y que no ha sido, que no conduciré si es posible que tengo coronavirus. Y que debo de las manos con regularidad. Entonces, listo para conducir. Vamos a ver en qué tiempo me entra una orden. Lo voy a dejar sin edición a este video. Para hacerle lo más real posible. Estamos empezando a las 10 y 54 de la mañana. Vamos a ver. Lo voy a ir poniendo aquí en el... Ahí no entró la primera, la primera señores, miren. Wow, un poquito lejos, pero vamos a darle. De 11 dólares. Así es que, nos vemos en la calle. Bueno mis viajeros, y así empieza nuestro día del día de hoy. Vamos a ver, está hoy, está lloviendo. Hay lluvia para, hay lluvia pronosticada para las 11 de la mañana. Con un porcentaje de un 73%. Pero vamos a darle señores. Espero que... Este nuevo formato de video les guste. Estoy compartiendo un poco de lo que es... Mi día a día. Con ustedes. Así es que, ya ustedes saben. Déjenme su like, compartan. Para las personas que quieran saber información de cómo hacer Uber Eats. Aquí en la ciudad de Nueva York. En el Bronx. Así es que, vamos allá mi gente. En el día de hoy. Nos tocó nuestro primer delivery en I-Hop. En un restaurante de donde hay muchas personas que vienen a desayunar. Y ya llegamos, aquí ya llegamos a I-Hop. Vamos a ver si me dejan pasar. Bueno, vamos a ver, creo que aquí arriba lo... Sí, sí. Creo que es por aquí. A ver. Ya. Vamos a ver, cogemos el celular. Son dos órdenes. ¿Y tú vas a cambiar en 5 o 10 minutos? No hay que ver a 5 o 10 minutos. Están un parque de gas y no está listo. Ah, ¿qué? Eyebroso. Están un parque de gas y no está listo. No, no hay problema, estoy esperando para el exterior. ¿Vale, Richard? Barajos, vamos a entrar, señoras. Lo importante que yo he visto es que la persona le gusta que le lleven la comida calienta, lógico, compré esta bolsa para eso, esta es S.M.O.R.I.S. ok thank you well my gente ya recogimos nuestro pedido ahora vamos a entregarlo como le iba diciendo ahora son son dos pedidos cuando yo tomé la orden pensé que era uno pero son dos pedidos que llevamos aquí ahora señor primero vamos a llevar a chatira y luego la otra persona no me recuerdo cuál es el nombre pero nada es un buen comienzo 11 dólares por este viaje y nada mi gente disfruten el recorrido conmigo espero de verdad que les guste si te gusta no olvides dejar tu pulgar para arriba para que así youtube recomiende nuestro vídeo y podamos llegar a muchísimos más personas miren sigo diciéndole de la subida mire cómo la sube este night bug me encanta por ese aspecto bueno aquí ya llegamos bueno aquí ya llegamos me dice que ya llegamos vamos a ver a buscar la dirección del cliente aquí me dice que es la 3306 de S.M.O.R.I.S. aquí está vigente vamos a ver las instrucciones espera en la puerta ok vamos a esperar para que ya vea que estamos sacando la comida de aquí del bolso buen día ¿Qué te pierdas? Chachino, ¿no? Sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ok. Mis viajeros y mi gente de los de España, de Chile, todo el que sigue el canal por el scooter, vuelvo y les digo, miren, esto es una subida y este scooter no palpadea, señores. Él le da para arriba, sin pararse. Mis viajeros, aquí vamos ya llegando a entregar nuestro segundo pedido del día de hoy. Aquí en estos edificios. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a pararnos. Me está entrando otro. Me está entrando otro pedido. 11 dólares también. 24 minutos. No, no, no lo voy a coger, señores. No lo voy a coger porque son dos pedidos de nuevo y esta mochila no es para eso. Voy a esperar comprar uno más grande. 1151. Ok, ya vi. 1151. Es este edificio de aquí, de la izquierda. En el 14K. Aquí está, señorita 14K. Aquí está, señorita 14K. Aquí está, señorita 14K. Ok, me dice que deje el pedido en la puerta, señores. Cuando vas así, siempre es bueno la aplicación que da la opción de tirar una foto. Bueno. mis amigos acabamos de dejar el pedido número 2 y no entró otro aquí del o miren que pase por la escuela del hijo mío ahora mismo está el ahí tomando clase vamos a buscar el tercer pedido del día de hoy gracias a dios a mover este pedido me entró mientras yo estaba bajando en el ascensor es de 5 dólares vamos a ver el tercer pedido del día de hoy vamos a poner las señores en el en su en su maletica aquí para que llegue calientica donde el cliente señores algo que le iba a decir mire aquí en este país señores hay muchísimas formas de empleo de trabajo aquí usted lo que tiene que venir es dispuesto a trabajar honestamente qué es lo mejor señores pero trabajo hay mucho si es que le damos aquí iniciar vamos a ver dónde nos manda ahora a 8 minutos 1.7 millas bueno mis viajeros aquí ya llegamos a causir a entregar nuestro tercer pedido del día de hoy vamos a ver dónde es en qué edificio y me dice que es él 150 de 3 si está vamos a ver 150 de 3 si ok hay gare aquí está aquí está mi gente ahí no entró otro pedido vamos a finalizar este para ir a buscar el otro bueno mi gente vamos ahora a buscar el 24 e que es donde está nuestro próximo cliente adoro mi scooter 12 e 24 e 24 e 24 e vamos a ver 24 j aquí está el 24 e señores vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice vamos a dejar la comida en la puerta como dice y nos vamos bueno mis viajeros voy a aprovechar ahora que voy a bajar con este ascensor porque la verdad es que casi no he tenido tiempo de poder hablarle a la cámara porque la verdad es que me entra uno lo dejo me entra el otro y así sucesivamente bueno acabamos de entregar nuestro pedido señores ahora vamos a buscar nuestro cuarto pedido del día de hoy gracias a dios vamos a ver dónde nos va a mandar el GPS wow empezó a llover señores bueno aquí ya estamos llegando a buscar nuestro cuarto pedido del día de hoy miren que carrito señor miren vamos a esperar que los carros pasen para entrar aquí a esta pequeña plaza y a darle señores thank you y como ya ustedes saben mi gente vamos a ponerlo en su bolsa para que llegue bien calientica la comida bueno se siente caliente la bolsa adentro así es que le damos a kayla un visto bueno y entregar está cerquitica de aquí gracias a dios a una milla aquí vamos mi gente me gusta hacerle hincapié en lo que son las subidas señores porque hay mucha gente que quiere saber la información de cómo se comportan estos scooters en en inclinadas en las subidas y por lo menos este señores el max es excelente para eso vamos a ver me están dando otra con mi otro pedido de tres dólares vamos a cogerlo imagínense hola hola guamami estoy super emocionado grabando este vídeo porque la verdad sé que le va a gustar esta experiencia conmigo aquí en la ciudad de Nueva York en el Bronx estoy ahora mismo en Co City entregando una comida que fui a buscar de Mcdonald tengo un vídeo de aquí de esta ciudad muy interesante les digo todo lo que tienen que saber sobre esta ciudad se lo voy a dejar aquí para que lo disfruten también si quieren así es que apóyame dame un like y suscríbete si aún no lo has hecho así es que vamos a buscar otro pedido que me llegó vamos ahora para Popeyes señores a buscar un pollo lo que venden ahí pero no sé que voy a buscar así es que vamos a seguir mi gente y vamos allá bueno vamos a ver cuál es la casa de de NAE 31 14 vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!